¡Hola a todos! El otro día os enseñábamos cómo limpiar y porcionar este rape de pescados de lonjas, este sabroso rey del mar. Os dejamos el enlace aquí arriba para que podáis verlo paso a paso. Y hoy os vamos a enseñar a preparar sashimi de rape, es una auténtica delicia. Cuando ya tenemos los lomos limpios, sencillamente vamos a deslizar el cuchillo bien afilado en oblicuo para sacar rebanadas de apenas un centímetro de grosor. Veis que se corta como la mantequilla, tiene una carne tersa, muy jugosa, tierna y sabrosa. Se me hace la boca agua, es realmente delicioso. Cuando vamos a la pescadería sabemos que el rape no es precisamente el pescado más guapo de la clase, pero está claro que su belleza está en el interior. El rape es un pescado blanco que tiene un intenso sabor ya que se alimenta principalmente de otros pescados y mariscos, por eso está tan rico. Y aquí tenéis este sashimi impresionante, fijaos qué color con estos matices rosáceos, máxima frescura. Le vamos a poner un poquito de wasabi para potenciar todo su sabor. Fijaos que estamos respetando el producto al máximo, que no lo vamos a mezclar ni con otros vegetales, ni arroz, tal cual, puro, con un poquito de soja y fijaos qué belleza. Esto es un bocado sublime.